La experiencia de participar en la misión TIC 2022 para mí ha sido nueva. Hasta el año pasado me enteré por medio de una amiga de los programas que ofrece MinTIC. Las expectativas con este programa de misión TIC 2022 es adquirir el conocimiento y mediante ello aportar a nuestro departamento del Bichada. Mis expectativas para esta convocatoria MinTIC 2022 es aprovechar la oportunidad de formación que se nos está brindando para adquirir más conocimientos. Mis metas como programador es mejorar los ingresos para mejorar la calidad de vida tanto de mis hijas como la mía. La apuesta del Gobierno Nacional para mejorar las habilidades de programación de los colombianos me parece magnífica, sobre todo porque ha incluido a regiones apartadas del país como lo es el departamento del Bichada. Las habilidades que se requieren para programar en primera estancia yo creo que son las ganas de aprender, dedicar tiempo y esfuerzo a este aprendizaje y estar atento a todos los cambios que se generan en este campo. MinTIC como un gran aliado para la Cuarta Revolución porque preparando a los colombianos como lo está haciendo yo creo que vamos a lograr cambios importantes en nuestro país y por qué no a nivel mundial. A los jóvenes y a la comunidad en general que piensan ingresar a este mundo de la programación yo les diría que le sigan apostando al estudio, que le sigan apostando al conocimiento, a querer aprender cada día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!